El canal Dialogando con Dios te da una cálida bienvenida y te invita a disfrutar de un bello momento meditando la palabra de Dios. El Evangelio de hoy que lo conocemos como los viñadores homicidas, que es donde a través de esta parábola Jesús nos muestra la no aceptación, la resistencia de las autoridades judías a la presencia del Hijo de Dios, a la nueva propuesta de salvación, a la nueva manera inclusive de concibir y entender la religión como experiencia de relación de alianza con Dios. Entonces nos encontramos frente a lo que es la actitud del ser humano cuando se presenta resistente, cerrado, incapaz de reconocer el mensaje, la palabra, y identificar cuál es la voluntad de Dios, cuál es lo que pide Dios, qué es lo que nos pide cada uno de nosotros. Me hace pensar en el Evangelio reciente del jueves, cuando los hijos de ese video le piden sentarse, cada uno a su derecha o a su izquierda y a su izquierda, y Jesús les pregunta si saben lo que piden. Tal vez muchas veces nosotros no sabemos pedir a Dios y obtenemos respuestas que no nos gustan, que no nos satisfacen. Que no llenen nuestros deseos ni complacen nuestras aspiraciones para poder aceptar, para poder entender esa voluntad de Dios, para poder respetar la presencia de Dios. Creo que San Pablo, San Pedro, perdón, hoy nos da la clave en la primera lectura que se nos presenta hoy para la Eucaristía, y es pongan todo empeño en añadir a su fe la virtud, a la virtud del conocimiento, al conocimiento a la templanza, a la templanza a la paciencia, a la paciencia a la piedad, a la piedad del cariño fraterno y al cariño fraterno el amor. Eso es apertura al espíritu, y cuando hay apertura al espíritu, cuando dejamos que el espíritu actúe en nuestra vida, empiezan a darse el florecimiento de las virtudes, es decir, los frutos, y los frutos salen de lo que ya habíamos insinuado hace unos días, para cultivar los dones del Espíritu Santo. Pidámosle al Señor que nosotros seamos terreno fecundo, donde su palabra crece y produce frutos, donde tengamos una receptividad y un dinamismo profundo para hacer crecer su palabra en nosotros, y poderla convertir en semilla que es compartida con los demás, que la podamos convertir en frutos de amor, de piedad, de todas esas virtudes tan importantes que nos presenta el apóstol hoy en su carta. Que así sea. Reza el Santo Rosario. Ven, acompáñanos todos los días y reza con nosotros el Santo Rosario. A las 5 y 45 de la tarde meditaremos los misterios y honraremos a nuestra Madre a través del mismo. Hagamos que la oración fortalezca en cada uno de nosotros orando. El Santo Rosario es el alma más poderosa que nos trae verdadera paz. Nos hace personas virtuosas y llena de humildad. Si quieres sanar tu corazón, borrarás tristeza del alma y llenar de alegría y amor tu vida, ven y recibe las decenas de rosas que María nos regala. Y tendremos las maravillas del resultado en nuestra vida. Decídete y participa virtualmente o presencialmente honrando a nuestra Madre María. Decídete y participa virtualmente honrando a nuestra Madre María.